Muy buenas a todos Riffes, bienvenidos un día más a mi canal Riffstar, hoy tengo una gran sorpresa que me ha dado mi amigo Juanma, os dejará aquí su logotipo, seguramente que los que estáis ya en mi canal también sois suscriptores del suyo, si no os animo a que lo hagáis porque es un canal chulísimo, tiene un acuario espectacular y os va a dar muchos consejos y seguramente un punto de vista diferente en vuestros acuarios marinos, vamos con la intro y os lo enseño Antes de ver la sorpresa preparada que nos tiene Juanma, que ni yo lo sé, lo estoy grabando y aún no he abierto la caja porque me acaba de llegar, os enseño un poquito la actualización del acuario, estoy en la hora más alta de luz así que posiblemente o seguramente veáis el acuario mucho más blanco sin lo que es ese color fluorescente de los corales, pero es necesario para todo SPS, así que aunque sean un par o tres de horas, pues tienen que estar los blancos bastante fuerte a mí particularmente, como dice mi amigo Rubén, soy más yankee, me gusta más ese tono azulito que saca el flúor de los corales pero bueno, es necesario para que estos crezcan bien y con que tenemos el acuario como lo tenemos pues gradualmente o semanalmente estamos subiendo un 5 o un 10% los blancos de un 45 que lo tenía, pues bueno, ya vamos por un 60% de blancos, un par de horas al día en su hora álgida y luego van bajando, estamos en esa hora, así que es el color más pastelito que vais a ver en el acuario que os puedo decir, que os puedo dar de novedades lamentablemente seguimos con Acroporas pelándose por la base tenemos todos los parámetros estables tenemos nitratos, tenemos fosfatos, así que creo que es el resentimiento de las piezas ya saqué dos anteriormente, que os hice el vídeo y os lo comenté y seguramente me toca sacar esa y esta de aquí que también creo que le quedan dos días seguramente la sacaremos, esta y la otra y haremos un par de esquejes a ver si nos aguantan bien por lo demás sigo con Ciano incluso al aumentar las horas de luz pues bueno, aún se ve un poquito más tengo que deciros que en esta roca de aquí tengo bueno, lo que es esta estructura tengo un poquito más de Ciano que en el resto de estructura os doy aquí un fijaros que aquí prácticamente no tengo nada solo en la arena y es debido a que las pantallas que tengo de la mitad del acuario hacia la derecha son hidra 52 HD y la pantalla de la izquierda es una 64 HD de las nuevas, estas que van que se pueden con wifi pero que al final van con bluetooth a ver a simple vista fijaros las dos sombras que veis en medio tanto aquí como aquí tengo las dos radios RW15 creo que que es su nombre correcto pero lo tengo justamente encima de las tirantas y me genera esa sombra ya veremos como lo porque también estoy en ello para poder sacarlas no sé si colocar quizá la pantalla fuera de lo que es la tiranta otra pantalla o dos pantallas en medio y las otras dos aquí y evitar estas dos sombras pero sí que he notado que de la hidra 52 a la hidra 64 la tonalidad de luz no es la misma a simple vista no sé si desde el vídeo podéis alcanzar a verlo pero yo sí que noto que este color esta parte de aquí izquierda tiene un tono mucho más azulado que esta parte de aquí o incluso la central aún estando las pantallas con la misma configuración así que posiblemente no dé el mismo haz de luz y nos genera un poquito más de alga o no es que nos la genere vale porque seguramente Rubén de Refrugat me echará a los perros porque dice que no es síntoma o sea que la cia no nos sale por la luz evidentemente es cierto pero sí que es verdad que si tenemos una mala iluminación pues bueno lo que hacemos es que la cia no o las algas indeseables afloren más más rápidamente en el acuario también dar las gracias tanto a Rubén como a Juanma que les he estado dando una chapa estas semanas sobre luz parámetros skimmer porque bueno cuando uno empieza a perder piezas se desespera e intenta mejorar lo que ya tiene también agradecer a Samuel y a Eloy así que gracias a todos por vuestra paciencia ya sabéis que este hobby es un poquito complicado y más cuando no sabes por dónde tirar por el resto ya veis que está todo bien hemos tenido que girar la tridacna y meterla encajonada aquí porque es que era una pasada ahora mismo si me acerco veréis que hay muchas partículas en suspensión esto es debidamente gracias al crisis que está todo el día picoteando y cada vez que ve un gusanillo o ve cualquier cosita le mete una movida a la arena y me lo levanta todo también los cirujanos tienen parte de culpa porque cuando hacen alguna regañina o se buscan para darse caricias pues también cuando se acercan por el fondo pues levantan la arena pero sobre todo es la tridacna la tridacna cada vez que cierra y abre os podéis dar cuenta que aquí un cerco sin arena y eso que como os digo está encajonada bueno encajonada tiene zona pero no la tengo puesta para que ya soplando pueda salirse del escondrijo que más deciros se está recuperando todo o eso creo y vamos a pegarle un chute de chemiklin famoso chemiklin os dejo aquí una fotito para que veáis cuál es está este formato que es como azul la caja y luego otro formato que es en rojo bueno chemiklin he estado he estado batallando llevaba un mes esperando para hacer este tratamiento según dicen algunos rifers milagroso esto quita el haciano en 24-48 horas pero como bien sabéis todos tanto en España como en Europa lo que es todo relacionado con medicación pues bueno no está permitida no está permitida su venta vale todo lo que son medicaciones todo lo que son antibióticos lo tienen bastante restringido así que encontré por Amazon el chemiklin exportado de Estados Unidos lo encargué y he estado un mes esperando cuál ha sido mi mi frustración que cuando llegó el día de entregar pues no apareció estuve reclamándolo y no hay manera de saber por dónde está el producto así que comentándoselo a Rubén y a Juanma Juanma me comentó que él tenía uno sin usar y se ha ofrecido a enviármelo evidentemente con mi desesperación le dije que sí que sí que me lo enviara pero también la caja la veo muy llena y me ha dicho te he enviado unas cosillas a ver qué tal se te dan en el acuario porque sí que es verdad que creo que es más fácil mantener un coral que ya está bien si los parámetros los tenemos estables a que a recuperar el color el color coño el color de una pieza que está bastante amarronada así que voy a ver qué me depara porque me tiene bastante intrigado ya os digo me acaba de llegar ahora mismo la caja así que la voy a abrir directamente con vosotros y vemos lo que nos trae bueno aquí tenemos la caja ya veis que es de un tamaño para un chemiclean o un producto de chemiclean que es muy pequeñito pues ya veis que la caja es muy grande así que ya sabemos que depara alguna sorpresa vale abrimos la caja me ha dicho que no fuera muy duro con él por el tema si hacía algún unboxing pero todos sabemos que Juanma es un tío muy cuidadoso fijaros como ha puesto la cinta para que no se mueva la bolsa me está costando hasta a mí tenemos la cajita abierta aquí tenemos una bolsa negra para que no se estresen madre mía los corales todo bien aislado como podéis ver así que Juanma un 10 en el envío seguimos abriendo las bolsas y empezamos a encontrar sorpresas a ver que yo os vea aquí parece que hay un trocito de acrópora aquí otra dos tres cuatro no sé lo que habrá estoy igual que vosotros estoy bastante bastante ilusionado a ver que me trae cinco seis siete ocho y nueve nueve esquejes de coral muchas gracias Juanma y el famoso chemiclean aquí pone que es para 1135 litros prácticamente lo que yo tengo así que seguramente echaremos todo el todo el bote aclimato todas las piezas y os las enseño ya colocadas en el en el coralero ya tenemos las piezas aclimatadas son estas de aquí arriba junto con estas dos de aquí esto es su famosa montípora confusa esa que tiene en su acuario enorme arriba la mano izquierda aquí tenemos montípora naranja o forest fine me parece que es creo que me ha dicho ahí tenemos acroporas y también tenemos un esqueje bueno un esqueje es una pieza bastante bastante considerable de papaya fijaros esta que pieza que bonita en general son todas preciosas además daros cuenta de la coloración que traen y eso que las acabo de colocar os hago un plano desde arriba para que veáis los colores a ver si desde aquí se pueden apreciar mejor vienen sanísimos vienen muy muy coloridos no hay ninguna pieza rota ninguna pieza maltrecha ahora solo hay que esperar a que la papaya abra bien y que el resto pues saquen sus pólipos con esto vamos a conseguir o vamos a saber si el problema lo tiene el acuario o de por lo contrario son mis corales que están muy resentidos y siguen con esa con esa pérdida de tejido los corales de Juanma ya podéis ver que vienen perfectos con muchísima mirar esta punta de aquí a ver si la puedo acercar bien que coloración que tiene más bonita bueno en definitiva todas todas las las piezas vienen esta esta es una pieza muy muy a ver guapa esta si me consigue sobrevivir y sigue con ese color va a ser un espectáculo y estas dos piezas enormes también preciosas preciosas todas las piezas han venido muy bien así que muchas gracias Juanma te prometo cuidarlas lo máximo y darle el mayor mimo posible y ya iremos viendo la evolución de ellas y hasta aquí el video de hoy espero que os haya gustado ya sabéis si os ha gustado le dais un like si os ha gustado mucho suscribiros que es lo que nos anima a todos los rifes o a todos los youtubers a seguir subiendo vídeos y en el próximo vamos a tratar paso a paso como metemos el chemicle dentro del acuario la reacción que tiene el acuario y iremos viendo la evolución en estas 48 horas y después del cambio de agua del 20% que se tiene que hacer no os lo perdáis en breve el próximo vídeo por cierto de nuevo otra vez gracias a todos por vuestra ayuda por vuestra paciencia Rubén Juanma Eloy Samuel todos los que me echáis una mano por grupos de whatsapp por youtube comentarios que me hacéis para mejorar lo que es mi acuario os lo agradezco a todos os veo en el próximo vídeo hasta luego